Nuestra amiga Perla Matina, la bienvenida. ¿Cómo le va Perla? ¿Todo bien? Sí, no iba a venir, pero dado el hecho importante e histórico que está a punto de acontecer, me parecía importante poder estar aquí presente. Perfecto, porque se vienen los estrenos musicales. Vamos a presentar, por falta de tiempo, solamente uno de los clips. Que es el mío. Les voy a mostrar mi nuevo videoclip musical que se llama Todo Puede Pasar. Y yo tenía miedo de este momento porque el jurado mejor de mañana es muy bravo. Muy riguroso con los detalles, así que ténganme piedad, compañeros, por favor. ¿Lo vemos? Lo veremos. Dale. Por favor. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, le a Chari! ¡Me encantó! Bueno, chicos Nada, todo suyo ¿Quién arranca? Pues a ver Clarita Tengo muchas cosas Para decir Quiero decirte Que he estado evaluando El video desde ayer Desde el momento En que salió Me parece que En el video Está bien Faltan cosas Faltan como dos personas Que son Lucas y yo Pero bueno Más allá de eso Que podría Sabernos invitado A dar una vuelta En el bondi Quiero decirte que como siempre Tú eres la reina de mi corazón Te quiero Te amo para siempre Tú eres increíble Clarita Sechim Qué tierna Bueno, seguimos nosotras Marce Navarro, ¿qué le dice a Clarita Sechim? Me encantó, me encantó la producción Bueno, digamos Porque hay muchas cosas a nivel visual, estética Impecables, divinas Salís Clarice Me encanta todo lo que es look La voz y demás, no, me encantó, es divino Aparte he hecho en Mendoza Sí, total Que cuesta Que sabemos cuánto le cuesta por ahí hacer todas esas cosas No, pero aparte que la gente sepa que es la uno de ellos O sea, ella es la que se encargó De armar todo su equipo Con las bailarinas Con Martín Daga, que creo que es Escafandra Que te ayudó en la producción Y la verdad que es re barolabario porque es tan chiquita Clarita Y la verdad que es súper profesional Y se nota que lo que hace es lo hace con pasión Y ella me parece que tiene como el doble de puntuación No te vamos a puntuar Imposible No te amamos, no podemos Porque nada, sos compañera nuestra Y porque nada, Clarice, felicitaciones Gracias Dani, gracias Marce, los quiero Gracias por palabras amoritas Me sumo a las chicas Cuesta ser objetivo con Clarice Pero verdaderamente hay mucho esfuerzo Mucho laburo detrás de este video Horas de ensayo, de trabajo De buscar locaciones Que por ahí los que somos amigos Conocemos todo ese trabajo que hay detrás Que es tan valorable El videoclip es fantástico La estética, la música, la voz Que podemos decirle que es más que excelente Y que le pongan el video 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 Gracias Bueno, voy a tomar un mini minutito Para agradecer a todas las personas Que participaron Como bien decía la Dani El video lo hice con los chicos De Escafandra Martín Daga Juli Dora Lisandro Borra Que son quienes estuvieron a cargo De toda la apuesta visual El tema con Pablo Orellano Estudio Tengo que agradecerle a Marco Solaguivet También que se copó Para actuar ahí en el video Un gran músico mendocino Los bailarines Bueno, parte de las chicas Estaban ayer con nosotros Sofi Jofré Que es la coreógrafa Cami Fabi Flor Pauli También le tengo que agradecer A los chicos que bailaron A Agustín A Facu Y a Nacho Gracias a la gente de Wabi Que nos abrió las puertas De su boliche Para poder bailar ahí También a la gente Del Ministerio de Transporte Chicos Que se recoparon Para que bailemos En el Metrotramía Porque no se puede ir a filmar De onda ahí Hubo que pedir un permiso Así que la gente del STM De la Secretaría de Transporte Gracias por la buena onda Gracias a Lucas Salvo De Mucha Peluquería A Lubel A SG Belleza de Hermanos Porque es un gran equipo Que me ayudó A que esto se pueda llevar adelante Así que Estoy muy contenta Para mí fue como filmar Mi cumple de 15 Así que estoy echando Mucha básica El video que nunca hice Para mi 15 Es esta canción Vamos a la pausa ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!